esto es radio nemo 3 hoy vamos a hablar de del tercer tema del disco que se llama pacífico sur que cuenta con la colabó del señor sambrana en el estribillo en el capítulo 2 al final del tema de tierra plana que se ampliaba y estaba basado en un tema chico huarque terminaba sonando el tema carabelas nada de fito pares que tiene puestos los anteojos que tiene una frase que cita a chico huarque no habla de chico huarque porque fito es muy fan de fit de chico huarque a través de esa canción de fito yo descubrí al chico me acerqué a chico huarque no lo conocía en hace años y ese tema siempre me gustó de fito un tema brutal la cosa es que hace unos un tiempo buscando temas de jazz para ampliar y tal caí que digo ese tema es un tema muy yacero de fito paes fito paes es un pianista bestial y siempre mete muchas influencias musicales diferentes y ese tema es de finales de los 90 de finales de los 80 perdón y 89 90 por ahí el disco tercer mundo si no me equivoco y es un tema súper yacero pero súper yacero bestial y escuchándolo dije esto tiene un contrabajo me quedé loco con analizándolo las últimas veces que lo escuché dije este contrabajo es brutal y el otro si el otro si es un fragmento que me gustó mucho lo ocho pie y lo mantiene la roland en la 404 y pues hice un beat que no tiene nada que ver no suena al tema original de fito o sea tú lo escuchas y dices es un beat de rap rollo muy lofi muy muy rollo dila y con ese grupo sabes y se ha ampliado cualquier disco de jazz porque tiene un contrabajo el contrabajo ahí muy fuerte los pianos tal y no se parecen nada al al disco de al tema de fito la cosa es que escribí con ese beat rondando pues me salió la letra de pacífico sur ya estaba yo con el con el concepto de de punto nemo ya lo tenía claro entonces claro carabelas nada carabelas el mar me pareció un tema que entraba dentro del concepto si yo siempre intento que el sampler esté dentro del lo que vaya a ampliar también tenga algo del concepto que estoy buscando en el disco al lo que sea que pueda tirar de ahí y y salió el tema pacífico sur porque pacífico sur bueno a ver el punto nemo está en el pacífico sur geográficamente el punto nemo es un sitio un punto geográfico en medio del pacífico sur que está es lo que está más alejado de cualquier punto de tierra en el mundo es el centro más alejado de todo también es un sitio donde donde hay un cementerio de cementerio espacial que le llaman porque como un sitio tan alejado de la civilización de todo ahí es donde se aprovecha para que caigan los los cohetes y cualquier cosa que está en el espacio que ya no se va a utilizar entonces se estrella ahí de hecho la estación mir está estrellada ahí también es donde hay esos mares de de plástico que que se va acumulando ahí por las corrientes pues lo van acumulando ahí la basura pacífico sur la letra pues habla un poco de de buscarse un sitio perdido donde esconderse de tanta mierda que hay alrededor y tiene una connotación sexual el tema como que el sitio ese o la isla o el lugar donde te vas a esconder ese pacífico sur es pues es en un coño literalmente entonces tiene una connotación sexual la letra no explícita pero sí que sé el beat me transmitía eso me transmitía que tenía que ser algo sensual el tema un tema cachondo en el disco para quitarle un poco más de hierro a todo aunque sigue siendo un tema bastante con bastante metáfora y bastante bastante mensaje entre comillas porque yo no de alguna forma y también tiene referencias a otras canciones como por ejemplo la frase que dice los restos del amigo y son mi hogar todos los ríos van al mar lo de todos los ríos van al mar además de que es algo bíblico también está sacado literalmente de una canción de box day que más adelante esto y la con otra canción del disco que hay más adelante aquí aquí es cuando ya se empiezan a entrecruzar las referencias y las cosas que van pasando yo cuando grabé el tema el estribillo lo grabé yo medio cantado con una voz nasal con aunque suelo poner a veces muy al estilo y a curiaki o al estilo control machete así un poco cantadita pero para escribir yo molaba estaba guay pero pensé que digo esto molaría que lo hiciera alguien y llevaba mucho tiempo detrás de de sambrana para que porque me flipa lo que hace de sambrana y se lo pasé y le moló el tema a dar y al tiempo me mandó las el escribillo grabado que le cambia completamente la misma letra del escribillo que escribí pero le cambia completamente el rollo queda era guapísimo y el tema se iba a quedar ahí o sea es iba a ser el tema y va a terminar como termina pasa que cuando estaba mezclando la voz de sambrana no me necesitaba algo para el final algo distinto en el final casi todos los temas del disco este tienen dos bits o sea hay un momento en el que el beat cambia dos o tres como el tema anterior que hablamos de tierra plana tenía tres pero hay un momento en el que el beat cambia o algo 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 que lo hace diferente porque el trabajo es mucho más beat maker que en sí entonces me gusta trabajar mucho más de instrumento que antes siempre me ha gustado pero ahora pues creo que se se trabaja mejor las instrumentales y ese instrumental me molaba mucho está el sampler está la batería está la voz de sambrana hay unas guitarras que dos líneas de guitarra que le metí yo haciendo algunos clics yo no soy guitarrista pero siempre chapurreo lo chapurreo bajo chapurreo guitarra hecho por el teclado de un poco de oído intentos intentar pues tocas algo alguna un puntero a montar y luego con los bastros y lo voy trabajando como un sampler pues me pongo cinco minutos de beat me grabo cosas con la guitarra y luego los voy chopeando esas guitarras y las voy acomodando como si fuera ya un sampler entonces hay varias guitarras un poco funkis que suelen que también le cambien un poco el rollo al beat si fuera solamente con el sampler o de jazz entonces quería algo para el final no ya fijaros lo que son las casualidades las casualidades de de la de la vida y de la música hay una frase en en la primera estrofa que dice ella tan gótica tan bomba atómica y yo buceándola buscando el uranio de chinatown eso hace referencia al tema del mítico grupo chinatown el tema uranio que es mi tema favorito de ese grupo yo me gusta muchísimo y el tema uranio me flipa la libertad es una conquista diaria necesitamos uranio entonces pues me salió la referencia de esta en la canción y da la casualidad que uno de los integrantes de chinatown djv con su alias visión nocturna al mismo tiempo que yo curraba esto sacado este disco y este disco que es un discaso el vigilante el como en sí y el vigilante tiene una canción que se llama nemo puta casualidad que mi disco se va a llamar se iba a llamar punto nemo no entonces me pongo a escuchar a la canción y tiene unas un par de fraseos cojonudos que digo esto tengo que es ampliarlo de alguna forma y tengo que meterlo en mi disco de hecho cuando cuando recibí el disco y le dije a uve que me haya molado mucho y dije tío mi disco se va a llamar punto nemo tienes una canción que se llama nemo esto tengo que es ampliarlo de alguna forma llámame capitán nemo con una tripulación selecta nautilus secta navegando en círculos jodiendo su línea recta metido hasta el fondo no quiero salir de esta y este este tema me parecía cojonudo para meterlo porque de alguna forma porque hago un nombre a chinatown no entonces al final del tema cuando acaba el último estribillo hay un cambio de beat completamente baja el pitch completamente la utilizo la voz de samplar de sambrana picheada hacia abajo un coro que se va soltando y se va al samper y entran unos una batería súper lenta y unos unos sintetizadores muy funk muy 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 grubero también tal y entonces es tracheo unas frases de de este disco de de visión nocturna de google salir es un pacífico ese es el el final del tema no se va se va apagando ese minutito de de vid con con el scratch con la voz de de v y y esto es uno de los temas más más raperos también del disco es un tema muy muy funky que que me mola me mola mucho la voz de sambrana queda queda bestial y creo que que tiene unas buenas o sea está mal que lo diga yo no pero creo que tiene unas buenas referencias y unas buenas frases que que dicen cosas a pesar de no parecer que diga que diga mucho pero si tiene tiene muchas referencias muchas referencias guapas no está estaba rebuscada y nada este es el tercer tema ya a partir del siguiente tema la cosa se empieza a complicar un poco más así que preparar el siguiente vídeo para dentro de poco como ya sabéis está la preventa de la edición en vinilo del disco ya disponible podéis verla en mi perfil de instagram en facebook os dejo el enlace también aquí tenemos que llegar a las 100 unidades del disco para que se pueda fabricar así que si os mola el disco son 15 pagos más el envío si os mola el disco pues ya sabéis a ver si logramos sacarlo en vinilo porque este disco fue creado para para salir en vinilo y creo que merece salir en vinilo gracias paz